Hace unos dos años y un poquito más que tengo este Apple Watch y al tener bastante uso, la batería ya no es lo que era. Y ha llegado el día en el que tengo una pregunta constantemente en mi mente. ¿Debo comprar otro Apple Watch? ¿Vale la pena actualizarlo y de esta forma seguir teniendo uno? Así que si a ti también se te ha pasado esta pregunta por la mente o de hecho comprarte tu primer Apple Watch, espero que este vídeo te sirva porque te voy a explicar mi experiencia de uso después de, como digo, dos años y un poquito más con este dispositivo de aquí y el por qué me estoy planteando no renovarlo. Yo de ti me iría poniendo cómodo o cómoda porque este vídeo va a ser larguito. Pues mira, para ponerte en situación yo tengo el Apple Watch SE de primera generación, no el de segunda, que es el que están vendiendo actualmente en la Apple. Y si te soy sincera, el Apple Watch siempre ha sido como el accesorio perfecto, siempre lo tenía como en la mente pero nunca me decidí a comprarlo. Y seamos sinceros, si tienes un iPhone creo que es el accesorio, el complemento perfecto para todos aquellos que queremos tener como un mini iPhone, un mini móvil en nuestra muñeca. Pero no vamos a mentir, no es algo barato. Ahora mismo en Apple, tengo aquí el iPad, no me lo estoy inventando, el Series 9 está desde 449 euros, el Ultra 2 está desde 899 euros y mi preferido, el SE, este sí, desde 279 euros. Digamos que es el más económico. Como te decía, los precios, bajo mi punto de vista, mi opinión, son bastante caros. Pero también te digo que después de dos años de uso reconozco que no vas a tener la sensación de que hayas tirado el dinero. Y te voy a contar el porqué. Como te decía, yo tengo el Apple Watch SE pero de primera generación. Ya no lo venden, o al menos en la Apple, así como oficial, no lo venden. Y, sorpresa, no me lo compré yo, me lo regaló Albert por mi cumpleaños. Y como te decía, yo siempre había tenido en mente tener un Apple Watch porque, a ver, ¿quién no quiere un Apple Watch? Pero nunca me acababa de decidir porque no lo veía como algo necesario o, al menos dentro de mis usos, no lo ubicaba. Aunque también te reconozco que, hasta que no lo tienes en tu muñeca, no vas a saber nunca qué usos le vas a dar tú. A lo largo del canal te he ido subiendo algunos vídeos para sacarle más provecho a tus dispositivos con truquitos. De hecho, tengo una lista de reproducción de sólo vídeos de Apple Watch, por si te interesa, que te está saliendo ahora mismo en tarjetita. Pero, a modo resumen, el Apple Watch es el reloj inteligente de Apple. ¿Y para qué sirve? Principalmente para registrar tus entrenos. Al final, si tienes un dispositivo así es porque, de alguna manera, quieres registrar entrenamientos. Por lo tanto, obviamente tiene el apartado de actividad que, para mi gusto, está bastante bien, pero a la vez también puedes recibir o incluso hacer llamadas, puedes recibir o redactar mensajes desde la aplicación Mensajes. También puedes añadir o quitar recordatorios con la aplicación en recordatorios de tu iPhone o incluso acceder a tu calendario. Y, en definitiva, pues también todo aquello que puede hacer cualquier otro reloj inteligente, ¿no? Pues medir las pulsaciones o poner alarmas, temporizadores, ese tipo de cosas. Pero lo que lo hace un poquito más único es el poder, yo que sé, consultar el tiempo o acceder de forma remota a la cámara de tu iPhone. Poder visualizar lo que estés escuchando desde tu iPhone, pues el Spotify o Apple Music y poder controlar el volumen, pasar las canciones, ese tipo de acciones. Y, para mí, lo mejor es que tiene su propia Apple Store, por así decirlo, ya que hay muchas aplicaciones que permiten tener la versión mobile y también la versión para Apple Watch, pero también existen aplicaciones exclusivas que solo vas a tener en el Apple Watch, que no tienes en el iPhone. Y, por si no ha quedado claro, todo esto está controlado bajo el iPhone. ¿Y por qué te digo esto? Porque si no tienes iPhone, amigo, amiga, no puedes tener un Apple Watch. Literalmente, ¿vale? No lo digo yo, es que cuando te compres el Apple Watch lo primero que te va a decir es que cojas tu iPhone. Si no tienes iPhone, no puedes tener Apple Watch. Es así. Así que esto tienes que tenerlo muy en cuenta, sobre todo si quieres regalar un Apple Watch estas navidades a alguien. Pero parte positiva de esto, como te decía, es el poder tener como un mini móvil un mini iPhone en tu muñeca. Para poder construir el guión de este vídeo, ya sabéis que me encanta haceros partícipes. Así que en mi Instagram abrí como una cajita de preguntas donde yo os pregunté a vosotros qué dudas teníais sobre el Apple Watch o qué os gustaría que incluyera en este vídeo. Así que millones de gracias a todos los que participasteis porque vamos a empezar a resolver todas aquellas dudas bajo mi experiencia. Y esto lo remarco. Todo lo que voy a contar en este vídeo es bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia de uso y, sobre todo, bajo el uso que le doy yo. Eso quiere decir que todo lo que te voy a contar en este vídeo es mi punto de vista y es tan respetable como el tuyo. Por lo tanto, por fin, evitemos comentarios desagradables porque, sinceramente, estarán bloqueados o eliminados directamente del canal. Dicho esto, vamos a empezar con qué usos le doy yo al Apple Watch. Mira, antes te decía, creo yo que no sentirás que has tirado el dinero. Pues bien, una de las cosas que más siento y que también me habéis preguntado un montón por esto de Instagram es la dependencia del iPhone. Y, al final, es algo que yo en mi canal intento siempre explicaros, el hecho de no tener el iPhone constantemente en tus manos. Pues, lo creas o no, el hecho de tener un Apple Watch sí que siento que tengo un poquito más de dependencia con el iPhone. No es algo increíble, pero sí que lo siento, sobre todo con el tema de las notificaciones. Muchas veces, por no decir la gran mayoría, mi iPhone está tirado por el sofá en una habitación o vaya lejos de mí y me entero que me llaman o que me han enviado algún mensaje o incluso, yo qué sé, un repartidor que tenía que venir aquí a dejarme un paquete, me entero gracias al Apple Watch. Ya que, pues, por una parte vibra, por otra parte suena, ya aquí cada uno que lo configure como mejor le vaya, pero te enteras. Cosa que antes, pues, no me enteraba. Volviendo al tema de las notificaciones. Soy una persona que, me conocéis, no tengo muchísimas notificaciones activas en mis dispositivos, pero sí que tengo, para mí, las más básicas. Pues, lo que decíamos ahora de los mensajes, las llamadas y luego también ciertas aplicaciones como, por ejemplo, los recordatorios, los eventos en el calendario o incluso aplicaciones que no son nativas, pues, para los hábitos o los pasos, por poner un ejemplo. Por lo tanto, el primer uso del que quiero hablar y creo que es como el más habitual en una persona normal y corriente, como tú y como yo, el estar conectada con el mundo a pesar de no tener el móvil en la mano. Por supuesto, otra de las funciones básicas es el buscar el iPhone. Puede parecer una tontería, pero el hecho de que aquí, en tu muñeca, siempre y cuando esté cargado, puedas acceder a buscar el iPhone, puede parecer, repito, una tontería, pero es algo que le doy bastante utilidad. Por lo tanto, tendríamos la parte más lifestyle, la parte más de utilidad, más de ayuda y luego tendríamos la parte del ejercicio. Si me conoces, sabrás que soy una persona que no me considero especialmente deportista, pero me gusta ir al gimnasio o, al menos, intento obligarme a ir. Entonces, el Apple Watch sí que es verdad que ha sido mi fiel, es mi fiel compañero de entrenamientos. Yo no le doy un uso exagerado a la aplicación Actividad, de hecho... ¿Actividad? ¿Entrenos? ¿Cómo se llama exactamente? Dejarme que lo revise... Entreno, perdón. Pues eso, yo no le doy un gran uso a la aplicación. Entreno porque no salgo a correr o las actividades que me proponen, pues no las hago. Simplemente yo levanto pesas y eso me va muy bien tenerlo controlado bajo la aplicación Strong, que ya hemos hablado de ella en diferentes ocasiones a lo largo del canal. Strong, igual que en el iPhone, está sincronizado con el Apple Watch. Por lo tanto, puedes tachar directamente desde la pantallita, a pesar de que sea pequeña, funciona. También eso a mí me permite, pues, no estar tan pendiente del móvil cuando estoy entrenando, que puede también parecer una tontería, pero suelo estar muy pendiente del móvil. Así, entre amigas, entre amigos, te voy a confesar que lo que más miro son los pasos. Y con los pasos también me refiero a los anillos. Me parece que es una forma distinta que lo destaca del resto, ya que el completar los anillos siempre motiva. ¿Por qué? Porque, con otras palabras, lo que estamos diciendo es el completar objetivos diarios. Tú te los marcas y vas viendo en forma de anillo, si lo vas cumpliendo o no. De hecho, el tema de la actividad física he notado que es algo que os preocupa y os entiendo perfectamente porque por eso hago este vídeo. Y si te acuerdas, al principio del vídeo te decía, tengo esa pregunta constantemente en mi mente de si lo voy a renovar el año que viene, viendo el uso que le he dado estos dos últimos años. Precisamente por estos motivos que te estoy ahora mismo describiendo, es por los que me estoy cuestionando si hacerlo o no. Porque seguramente ya habrás detectado que yo el uso que le doy es más lifestyle que no de una persona súper deportista. Entonces, a veces es como tener esa sensación de que no lo estás aprovechando. Cuando te acostumbras a tenerlo en la muñeca es que ya forma parte de ti. O sea, entras en un estilo de vida, entras en algo que constantemente vas a revisar, vas a ver. Sobre todo si es tu primer Apple Watch o incluso, pues bueno, es algo nuevo, pues sí que estás totalmente ahí mirando, configurando esferas y todo. Pero cuando va pasando el tiempo, al menos bajo mi opinión, en mi caso, en mis usos, ya no le das tanta importancia. De hecho, muchas veces lo llevo muerto aquí en la muñeca, que queda muy bonito, pero lo llevo totalmente descargado porque se me olvida cargarlo y eso a mí mentalmente me taladra un poco porque pienso, jolín, llevo todo el día con el Apple Watch muerto en mi muñeca, por lo tanto, no lo he necesitado, no le he visto ningún uso, no lo he, no he acudido a él, de hecho es que ni me he dado cuenta que estaba muerto. Vale la pena volver a comprarme otro y ahí es donde surge este vídeo. Me he obligado muchísimas veces y lo habéis hecho conmigo en el canal a darle más uso del que realmente le doy. Y es que si veis los blogs, si seguís los blogs, veréis que no salgo ningún clip mirándolo. También es verdad que no lo grabo todo, pero es que no os hablo del Apple Watch porque no le doy prácticamente ningún uso. Ningún uso que a lo mejor para otra persona sería necesario. Analizándolo y reflexionándolo conmigo misma, realmente el uso que le doy es de una persona que lo quiere para tener pues eso, las notificaciones activas, para los recordatorios, para que sea como una especie de pues ayuda diaria que lo llevo aquí en la muñeca, es disimulado, no pesa, es estético y además es funcional. Porque como digo, me ayuda a no estar tan pendiente del iPhone. Y ojo, no estoy diciendo que no valga la pena entonces el Apple Watch, pero creo, considero que hay diferentes perfiles y cada uno lo usará de una forma distinta. Y eso está bien. Y créeme que a mí esto me ha costado llegar a este punto. O sea, yo te juro que si no le doy el mayor uso o veo cuatro tutoriales en YouTube de cómo darle más uso y tal, me siento pues inútil. Y no, no, es que hay diferentes perfiles y eso está bien. Repito, es un muy buen dispositivo y no te vas a arrepentir de comprarlo cuando lo tengas. Pero en mi caso, siempre estoy constantemente encontrándole o buscándole, mejor dicho, más usos que darle. Y a veces menos es más. La batería. Porque esto sí que me lo habéis preguntado muchísimo. Así que creo que el 90% de las preguntas era respecto a la batería. ¿Cuánto me dura y cómo lo cargo? Pues mira, aquí podría mentirte. Podría decirte que duermo cada noche con él para poder trackear el sueño, pero es mentira. Porque la batería no me lo permite. Ya te he dicho al principio que uno de los motivos por los que me estoy planteando actualizar o no ya es la batería. Ha llegado a un punto en el que con dos años y cuatro meses que tiene, más o menos, la batería ya no está como estaba antes. Eso es obvio. Nos pasa con cualquier dispositivo. Pero con un Apple Watch que es algo pequeñito, que la batería no es la misma que la del iPhone, que por lo tanto es de peor calidad, obviamente, y que es un SE, pues la batería, chicos, no me dura un día, ni en broma. Y aunque muchos canales os digan que para ellos la batería es lo mejor del Apple Watch, yo, si os soy sincera, bajo un uso real o al menos el que yo le he dado, para mí no es el punto fuerte. Para que te hagas una idea, según Apple, lo he visto ahora en la web, o sea, lo podéis ver vosotros mismos, os aseguran que va a durar unas 18 horas cualquier modelo. Bueno, el Apple Watch Ultra no, ¿vale? O sea, lo vamos a quitar de la ecuación Apple Watch Ultra fuera porque, primero, no es tan accesible a todo el mundo y, segundo, a pesar de que sea el mejor Apple Watch que tiene Apple, pues no sería mi opción ni de lejos. Entonces me voy a centrar en lo que más me habéis preguntado. Las diferencias un poquito entre el SE y el Series introduce aquí un número. Vamos a decir Series 9, que es el último. Pero antes de entrar en las diferencias y todo, hablando de la batería, tampoco me quiero alargar mucho, yo lo cargo por las noches la gran mayoría de días. Eso no significa que yo no haya dormido nunca con él o que no lo utilice para traquear el sueño. Pero, siendo sincera con vosotros, me es totalmente imposible por lo que os he explicado antes. Se me olvida a veces que existe y pues me despierto por la mañana y se me ha muerto durante la noche porque, bueno, pues gasta bastante batería por traquear el sueño. La opción que he visto más útil en mi caso es ponerlo durante toda la noche, no traqueo el sueño, cosa que me encantaría poder hacer, pero no lo traqueo. Y así, al menos me aseguro de que está cargado durante el día, como he hecho hoy mismo. No puedo ser súper objetiva porque, como digo, no tengo un Apple Watch nuevo y, por lo tanto, no puedo aseguraros si dura esas 18 horas que dicen que dura. También os digo la condición de la batería de este dispositivo, os lo digo ahora mismo, pero creo que está en torno al 80. Para buscar eso, por cierto, si lo queréis saber, vais a los ajustes donde está el apartado de batería. Hacéis clic y ahí veréis ya el panel de salud de la batería. Si le hacéis clic y bajáis un poco, vais a ver la capacidad máxima de vuestro dispositivo. En mi caso, como bien decía, tiene un 85%. Y siempre, siempre os voy a recomendar que tengáis esto de carga optimizada en cualquier dispositivo que tengáis. Viendo un poquito que estoy al 85%, aún no me sale el mensajito de deberías cambiarlo porque, repito, sí me dura todo un día. Ahora mismo lleva un 95% de batería y son las 12 del mediodía, pero es que para el uso que yo le doy, para mí es suficiente. Entonces, no me quejo de la batería, pero reconozco que si te vas a actualizar a un Apple Watch y vienes, por ejemplo, de una Mi Band, que es lo más básico que hay, yo creo, te vas a llevar a lo mejor una decepción cuando pases de cargarlo una vez cada semana a una vez cada día. Entonces, bueno, dependerá un poquito de cada usuario, pero ya os digo, a mí es algo que me he tenido que acostumbrar, no es algo que destaque del Apple Watch. Si queréis mucha batería irá por el Ultra, pero tampoco os penséis que el Ultra dura una semana o más, porque no, dura creo que dos días o tres, como muchísimo, según el uso que le deis. Así que, por ejemplo, si, no sé, vais a hacer maratones y tal, no sería la opción más adecuada. Siempre se recomienda sino un Garmin o parecido. Y antes te mencionaba el tema de la estética. Algo que también me habéis preguntado un montón es el tema de las correas. Es que os voy a ser sincera, el Apple Watch es precioso. Al final, todo lo que sea de la manzana creo que tiene una estética muy, muy, muy cuidada y el Apple Watch, especialmente el Apple Watch, creo que tiene que ser como el accesorio perfecto, que cuando lo mires, pues sea estético, sea a parte de funcional que te aporte algo más, ¿no? Y la verdad es que para mi gusto lo consiguen. Entonces, hablando de las correas, hablando de los protectores, yo no llevo ningún protector de pantalla, nunca lo he visto necesario, si te soy sincera. Lo que sí que a veces he llevado son protectores de esto de laterales para dar un toque de color al dispositivo, pero nunca lo he hecho por protección, sinceramente. Y respecto a las correas, yo utilizo las trenzadas de Rhinoshield porque primero, las que más me gustan son trenzadas y segundo, porque tienen la opción de regular. Esto, repito, tengo la muñeca muy pequeña, esto lo agradezco. Otras opciones desde, yo que sé, Enshin, que son muchísimo más económicas como las de Aliexpress, Amazon, modelos muy distintos, más a lo mejor estéticos para diferentes ocasiones y poder seguir llevando el Apple Watch. Pues por ejemplo, tenéis las que son un poquito más arregladitas, así como de, es que no sé cómo se dice, pero sabéis lo que digo, ¿no? Como ese toque un poquito más dorado, plateado, pues eso. El Apple Watch, para mi gusto, es muy estético y a mí me gusta muchísimo. También una de las cosas es que al ser de Apple, pues esto siempre está con actualizaciones constantes. Entonces, a lo mejor hoy te lo compras y el año que viene sale la siguiente versión de WatchOS y cambia, no por completo, pero cambian algunas funcionalidades. De hecho, este año hicieron un rediseño del botón lateral para poder tener el centro de control un poquito más estético y además incluyeron los widgets. Que me habéis preguntado, Judith, ¿le das mucha utilidad a los widgets? Pues no, chicos, no entro en mi vida. Pero siempre se agradece el hecho de poder personalizarlo y que cada uno lo adapte a cómo mejor le funcione. Y también, hablando de cómo mejor funcione, están las esferas, algo que también creo yo que representa bastante a la marca, ya que son esferas muy minimalistas, muy sencillitas, pero que a mi parecer son muy funcionales la mayoría. Puedes ponerte un relojito normal y ya, pero el hecho de tener complicaciones en los laterales hace que la pantalla, sin tener que entrar en ninguna aplicación extra, puedas acceder, por ejemplo, yo tengo de un primer vistazo la batería o, como te decía, puedas acceder de forma más rápida a funciones como la actividad, el entreno que hablábamos antes o incluso el calendario o los pasos, que esto es una aplicación externa. Y si hablamos de las diferencias entre el SE y el Series 9, por ejemplo, que esto entiendo que sea también lo más repetido para plantearos si preferís un modelo u otro. Entonces, vamos a ver, para empezar, la pantalla. Tengo aquí el MacBook ahora, antes tenía el iPad, pues tengo el MacBook porque me lo he ido apuntando, obviamente, estas cosas yo no me las sé de memoria, lo he tenido que mirar en la web, pero bueno, vamos a empezar con la pantalla. El SE, que no es el que tengo yo, ¿vale? El de segunda generación, no sé respecto primera o segunda qué diferencias hay, sinceramente, pero entre el Series y el SE. El SE tiene la pantalla más pequeña, no solo porque tenga los bordes más anchos, más gruesos, que eso hace que la pantalla sea más pequeña y visualmente sea un poquito más anticuado, vamos a decirlo así, sino que también el SE tenéis los tamaños de 40 o 44 milímetros, obviamente, y en comparación con el Series 9, por ejemplo, tenéis el 41 milímetros o el 45 milímetros. Por lo tanto, en resumen, es más pequeño el SE que el Series 9. Luego también, respecto a la pantalla, el SE tiene menos brillo, diría que tiene mil bits y el Series 9 tiene dos mil y luego ya tenemos el Ultra que tiene tres mil, pero bueno, como te he dicho antes, el Ultra no lo vamos a incluir en este argumento, ¿vale? Y esto que implica en un uso así como más real, pues primero, que brilla menos y segundo, que cuando estés en exteriores y te dé el sol de cara, pues lo vas a ver peor que en el Series 9. Otra de las cosas también que se diferencian es que en el Series 9 tenéis lo de la pantalla siempre encendida, aunque aquí os reconozco que yo se lo habría quitado. Por lo tanto, para mí esto no es ninguna diferencia. Si hablamos de procesador, el SE tiene peor procesador que el Series 9. Y esto lo que implica es que el Series 9 tiene algunas novedades que el SE pues no puede tener, como por ejemplo esto del doble toque. En el SE no se puede medir el oxígeno en sangre ni tampoco tiene el sensor este de la temperatura. Ah, y también si quieres controlar el tema del ciclo menstrual, en el SE tiene las funciones un poquito más limitadas. Yo todo esto, si te soy sincera, no le doy ningún tipo de uso, ni registro el ciclo menstrual con la propia aplicación del Apple Watch, ni he medido nunca, ni he sentido curiosidad del oxígeno en sangre, ni tampoco el tema de la temperatura. Por lo tanto, por estas tres cosas, yo no me iría al Series 9. Yo. La batería ya hemos hablado antes, los dos duran 18 horas, o al menos eso asegura Apple. Y el SE no tiene lo de la carga rápida, cosa que eso sí que me interesaría. Entonces, ¿para quién va dirigido el SE, que es el que tengo yo? Repito, yo tengo el de primera generación, el de segunda generación yo creo que algo habrán mejorado. Entonces, ¿para quién va dirigido? Para, bajo mi punto de vista, pienso que para personas que no hayan tenido nunca un Apple Watch, si eres nuevo, como yo lo era hace dos años, creo que para introducirte en el mundo del Apple Watch es un muy buen dispositivo. También, para quien le dé un poco igual el tema de la pantalla, más grande o más pequeña, que es mi caso, a mí me da igual, mientras pueda ver todo lo que te he explicado lo que necesito ver, me sirve. Entonces, si no te importa que tenga los bordes un poquito más gruesos, el SE para mí es una buena opción. Y en general, para todas aquellas personas que le vayáis a dar un uso básico o esencial. Por lo tanto, llegados a este punto, ¿vale la pena o no vale la pena comprarme un Apple Watch, Judith? Pues a ver, hace un año, literalmente hace un año, os subí un vídeo dándoos mis motivos por los cuales yo me volvería a comprar un Apple Watch. En ese vídeo, aviso, ha llovido bastante, pero los motivos siguen siendo los mismos, entonces no hace falta que vayas a verlo. Pero para que lo sepas, sigo manteniendo mi opinión, a pesar de que hayan matices, pues que han cambiado. De hecho, este vídeo lo hago precisamente por eso, como una actualización para que veas que, a pesar de que pase el tiempo, claro, obviamente las funcionalidades pues se van limitando, porque el Apple Watch va perdiendo, pues eso, ritmo, vamos a decirlo así, pero sigo pensando que es un muy buen dispositivo y si de verdad te apetece tener pues eso, el Apple Watch por el motivo que sea, porque incluso puede ser la estética, pues es totalmente válido y sí que va a valer la pena. Es un dispositivo muy completo y que le vas a dar un uso seguro, ya sea, como bien he dicho, un perfil más deportista, como un perfil más lifestyle, más del día a día, más de simplemente quiero mirar mis notificaciones, pasar la música cuando esté en el autobús y yo qué sé, y saber lo que tengo que hacer por mis recordatorios. Estupendo. Yo creo que cada uno es libre de utilizarlo como quiera y en mi caso ese es el uso que yo le doy. Entonces, si eres como yo, pienso que te va a gustar mucho la experiencia porque obviamente es un Apple Watch, es de Apple, es de la manzana y vas a disfrutar esa experiencia, pero también tienes que entender que a lo mejor buscas muchos usos para sentirte bien contigo mismo, de que estás gastando un dinero que le vas a dar uso y a lo mejor no necesitas buscar tantos usos, a lo mejor el hecho de que te enteres cuando te llaman ya es válido. Pero si lo buscas como un dispositivo para trackear, para saber qué tal has dormido, para saber cuántos pasos llevas dados durante el día o como decía para, no sé, la actividad diaria, pues un ejercicio concreto y tal, está demostrado que el Apple Watch es el mejor dispositivo, ya os digo, por los canales que yo consumo, por todo lo que tanto Albert como yo buscamos y nos informamos, porque Albert está en esta búsqueda de si me compro el Apple Watch o no. Entonces, este vídeo también, él me ha ayudado a construir un poquito esto, él y mi cuñada, que es yo creo que la usuaria más poco tecnológica que tengo en mi familia, y ella también me decía esto. Entonces, he intentado como buscar otros puntos de vista para que no sea súper el mi foco y ya, y creo que todos coincidimos en eso, en si buscas un trackeo perfecto, el Apple Watch es tu mejor aliado. Y la pregunta más repetida, Judith, ¿te lo vas a actualizar entonces? Y si te lo actualizaras, ¿a cuál irías? Bueno, no lo sé si lo voy a hacer o no, muy probablemente, y voy a hablar de mi caso concreto, me dedico ahora mismo a esto, me dedico a hablaros de mis dispositivos, a enseñaros un uso real y por lo que hace a mi trabajo, creo que debería actualizarlo para poder tener ciertas funcionalidades que a día de hoy no tengo, y no os puedo enseñar a vosotros. Entonces, para poder ser totalmente objetiva y dar una opinión real, veraz... ¡Ay, Dios mío! ¿Veis? Ahora me he enterado por esto. Perdonad que me han llamado. Vale, lo que iba diciendo, para poder ser totalmente veraz y sentarme aquí y hablar con argumentos, creo que sí que necesito actualizarme el año que viene, más que nada, ya os digo, para poder traeros una, no una review, pero sí que una experiencia pues más natural que podrías tener tú, que no un Apple Watch que ya no existe, por así decirlo. Entonces, probablemente sí que actualice, pero no por los motivos que a lo mejor puedes pensar de, va, lo va a sacar muchísimo uso, no, intentaremos traerlo en el canal para esos truquitos, para sacarle más jugo, pero en un uso real yo lo voy a seguir utilizando literalmente como lo utilizo ahora mismo. Entonces, ¿a cuál me iría el año que viene? Eso lo tengo clarísimo, me voy a esperar a septiembre del año que viene, probablemente es cuando se presenten los nuevos Apple Watch porque se viene la generación X o décima y muy probablemente hay algunas sospechas de que va a llegar un dispositivo un tanto distinto, hay algunos rediseños, no sé yo si son muy reales o no, pero todo apunta a que va a llegar un Apple Watch un tanto distinto. Entonces, yo me quiero esperar también por si sacan un Ultra Mini o algo así, porque para mí eso sí que sería una compra con sentido y no ahora comprarme el Series 9 porque sinceramente ni lo necesito ni considero que tenga algo espectacular. Entonces, vamos a esperar si existe este modelo X para que lo podáis ver en el canal también y miraremos y también os confieso, si es un dispositivo que es muy caro, no lo voy a comprar. A lo mejor lo compro para enseñároslo, pero lo devuelvo muy probablemente. Pero a renovar sí que he decidido que lo quiero renovar, pero vamos a esperar a ver qué modelos nos ofrece la compañía. Y bueno chicos, pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he avisado de que iba a ser un vídeo larguito. Me apetecía muchísimo sentarme aquí contigo y explicarte mi experiencia, mis usos más reales, porque considero que os puede servir a muchos. Nada más que añadir, yo ya os digo, tengo un caso muy concreto, me dedico a la creación de contenido y muy probablemente veáis que me actualice el Apple Watch, pero no quiere decir que yo, repito, no quiere decir que yo vaya a darle unos usos distintos. Si es tu caso, si te apetece a tener un Apple Watch, adelante no te vas a arrepentir, quédate con esto, que he intentado repetirlo constantemente durante el vídeo, pero no le busques más usos de los que a lo mejor le vayas a dar tú, pero siempre está bien investigar y por eso hago también esto de truquitos y tal, para poder sacarle un poquito más de jugo. Pero como digo, existen diferentes perfiles y si tú estás en el perfil, como mi cuñada, de simplemente tenerlo como una herramienta más para enterarte de cuando te llaman, leer algunos mensajitos, estar pendiente de las notificaciones para no tener el iPhone constantemente en la mano, perfecto, es totalmente válido. También no lo he dicho, pero el GPS con Google Maps o incluso mapas de Apple va muy bien, así que ese sería también otro uso, por si tenéis moto o incluso, bueno, coche no, pero si tenéis moto también es algo que podéis valorar. Ah, bueno, por cierto, te dejo por aquí un par de vídeos del Apple Watch por si te has quedado con ganas de más. De hecho, este de aquí es el del año pasado que te he dicho de esos motivos. No me tengáis en cuenta, por favor, ni cómo me expreso ni nada, porque es de hace un año y nadie me conocía, yo creo, de los que me estáis viendo. Chicos, millones de gracias y ahora sí nos vemos el domingo. Chao.